Ahí tenemos parte de las palabras que dijo una persona muy allegada a don Ignacio López Tarso. Efectivamente lo comentábamos en el avance, hay muchas personas que esperábamos y soñábamos con ver al primer actor en series, bioseries y todavía proyectos que él soñaba y anhelaba estar presente lamentablemente. Pues la vida te da giros que no esperas, la vida te agarra de sorpresa de repente y eso fue lo que nos pasó. Lo comentábamos, decíamos y estábamos seguros de que iba a salir de esta, lamentablemente no fue posible. Sin embargo, vivirán nuestros corazones siempre. Un homenaje en Bellas Artes de esta manera es impresionante y sí lo merece. Y claro que lo merecía, como él comentó en una de las entrevistas, decía, pero es que yo no quiero una bioserie, yo quiero que me hagan los homenajes en vida. Varios homenajes se le hicieron en vida ya en los últimos años y eso era lo que él quería. Él soñaba con llegar a los 100 años, no se pudo, sin embargo, bueno, pues creo que tuvo una vida de calidad, llena de amor, eso sí. Varios homenajes se le hicieron en vida privada. Con la vida profesional y además con el conocimiento, era con lo que demostraba la persona, la gran persona que era. La verdad, una gran celebridad se nos fue, pero bueno, la seguiremos viendo en todas las producciones, ya lo comentaba Ernesto hace unos momentos y lo seguiremos viviendo. Y... ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a Tziri, Ernesto, Israel, qué bonita mañana para saludarlos a todos ustedes. ¡Vámonos de lleno con la información de los espectáculos! Les platico, familiares, amigos y admiradores. Muy emotivo que estuvo este homenaje y es que todavía nos falta bastante porque hay personas, hay actores que incluso le tienen ya su fotografía, que le pusieron sus velas y que lo han compartido a través de sus redes sociales y cómo no se ha dejado una huella imborrable en todo el medio artístico, en todo este mundo, ya sea en el teatro, también como en la televisión, en el séptimo arte. Y tenemos Descanse en Paz, Ignacio López Tarso. Y ahora vamos a platicar también de él porque nunca nos vamos a cansar de hablar de uno de los grandes de nuestro país porque revelan si habrá bioserie del gran actor, del primer actor. ¿Será cierto o no será? Él no quería, sin embargo, muchas personas sí la quieren hacer. ¡Gracias!